El partido que entrañaba bastante dificultad La entrañaba por varias circunstancias En primer lugar porque nos vamos perdiendo y puede haber ciertas dudas También porque tenemos bajas de jugadores que vienen siendo titulares importantes El hecho de que hoy no tuviéramos uno de nuestros fuertes y voluartes Que es sin duda la afición Condiciona un poco el desarrollo del encuentro Y si además le metemos un rival que viene con necesidad Que eso siempre hace que muestre su mejor versión Pues el partido era complicado Y creo que lo hemos sacado con solvencia La valoración es muy positiva Por el resultado evidentemente Pero también por la solidez y por los comportamientos que hemos mostrado Un resumen rápido del partido Una primera parte de bastante igualdad La que sabemos quién va a tener el balón Hoy ellos han cambiado un poco el dibujo habitual Y han metido más medios centros de la cuenta Para tratar de tener la posición del balón Una primera parte que se ha saldado Con dos acercamientos de ellos peligrosos Con cuatro nuestros El disparo de Tomás, la acción 1-1 contra Concha El gol Las acciones como tiene el balón parado El lanzamiento desde frontal En faltas laterales y en falta directa Y hemos llegado al descanso con igualdad La segunda parte creo Que a pesar del resultado positivo El equipo no ha dado un paso atrás Hemos insistido mucho en ir adelante En presionar En seguir con la ambición de hacer el segundo Hemos hecho el segundo Y bueno Quizá un poco ya con los cambios de ellos Y en los últimos 15 minutos del partido El partido se ha abierto un poquito más Y hayan tenido algún acercamiento Aunque bueno Quique ha tenido Que recuerdo una intervención Y nosotros también En ocasiones para que el resultado Pues fuese aún mayor Aun así bueno Contento con el resultado Lo vuelvo a repetir Sobre todo porque Nos hemos puesto por delante Le ha dado mucha importancia a eso Creo que hemos sido solventes Y creo que hemos dado muy poco acción Al rival en la segunda parte Y con merecimiento Creo que nos llevamos una victoria Que hemos trabajado bastante Durante la semana Es una victoria importante Porque alejamos un rival Un rival directo Porque le ganamos Porque o sea Encaramos el golaveraje Insenciamos mucho en Tratar de ganar el partido Y ganarlo bien Porque entendemos que A pesar de que está 11 puntos Y lo hemos doblado en puntos También el factor del golaveraje Es un elemento importante Y hemos ganado Con un buen resultado Y vuelvo a repetir Porque al final Era un enfrentamiento directo Porque era el que marcaba un poco el corte Y lo hemos alejado a esos puntos Bueno Con todo eso aliciente La victoria es importante Yo le doy importancia sobre todo Porque bueno Creo que ellos han disipado El terreno del juego No voy a decir que hay dudas Porque internamente no las teníamos Pero bueno Cualquier sensación un poco De ruido que había externamente Y sobre todo Como tenían que hacerlo Hablando en el verde Que es donde hay que hablar El equipo ha presionado alto El equipo ha ganado los duelos El equipo Ha gestionado bien Los momentos de partido En modo de apocaciones de continuidad Y es verdad que tenemos mucha calidad Pero también yo creo que tenemos Esas otras cualidades Entre comillas Y no se me interprete esto De equipo humilde De equipo trabajador Que creo que son importantes Pues bueno Para sacar con solvencia Un partido Que era bastante complicado Bien Hombre Cuando te vas perdiendo dos semanas Te molestas Sobre todo cuando has ganado tanto Pero yo creo que La sensación era Que queríamos empezar rápido La competición Pues para demostrar Que somos ambiciosos Y Que queremos demostrar Donde hay que demostrar Pues Lo Lo buen equipo que somos Lo buen equipo que intentamos ser Y creo que Lo hemos vivido con hambre Te diría Y en segundo lugar Respecto a la valoración Bueno Creo que cerramos una primera vuelta Muy buena Donde Donde Hemos hecho Siete victorias Un empate Y una única derrota Donde sobre todo El equipo se ha mostrado solvente Donde se ha mostrado versátil Ha sido capaz de adaptarse A diferentes circunstancias Y bueno Yo creo que Donde la afición Yo creo que Que tiene que sentirse orgullosa De Ya no solamente resultados Sino de lo que transmite el equipo Y el equipo yo creo que Transmite Alma El equipo transmite Intensidad Y el equipo transmite Hambre Y eso es muy importante Para afrontar una competición Tan larga Y tan complicada Como en la segunda división B El enfado que tenía Ha sido básicamente Porque Ellos estaban Tirando la presión muy alta Y nosotros Nos estábamos interpretando Que Había que Progresar O sea No jugar en campo propio Y jugar en campo contrario Es decir Teníamos que enfrentar la manera De Hundir su bloque defensivo Para a partir de ella Poder jugar Porque al final Estamos terminando con situaciones De Balón en campo propio Y Bueno yo creo Que Que hay que arriesgar Pero sobre todo Hay que llegar A partir de tres cuartos Hacia adelante Entonces Simplemente Como no me escuchaban En las reflexiones Desde Lo cabal Pues nada Se me ha salido un poco La vena La vena Autoritaria Sé que llevo Y Me han entendido enseguida Que había que jugar en campo contrario Así que en ese sentido Ya está Hay que adaptarse Hay que aprender Hay que crecer Y Y contento Sí A ver Yo esperaba Es un equipo que tiene Muy buenos jugadores Que tiene el balón De Isi Viene de Alcantara Granada De allí viene el Pontevedra Por dentro Borja Viene del Rayo Majadaonda Nando Quesada El año pasado En San Fernando Fue uno de los mejores jugadores Agua Alonso Fue Yo creo que tiene Muy muy buenos jugadores Y Sabíamos que en determinados momentos Ellos iban a tener el balón Y nos podían someter Entre comillas Por eso era muy importante Elegir bien los momentos de presión De hecho Si os dais cuenta El primer gol viene De una presión alta Que donde hemos entendido Que vivía en intermedio Para igualarnos Hemos recuperado Y hemos tenido esa primera ocasión Y creo que el equipo Ha seguido manteniendo esa Identificando bien Esos momentos de trabajo Y eso no lo da el trabajo De la semana El trabajo defensiva Y la actitud Porque evidente Que al final Sería salga a recuperar Un balón A diez metros de frontal De área contraria Con el equipo basculado Y con acoso alto Discriminando la contraria Eso dice Primero de la gana que tienen ellos Y segundo el trabajo que hay Durante la semana Y eso ha sido básico Para abrir el partido Y luego gestionar adecuadamente El partido Hoy ha entrado gente nueva Que no había participado Con el tema de Pascual Guzmán No había debutado en casa Como titular La gente que ha salido De banquillo a la Jeto Clemente No han dado trabajo Javer al final No ha dado cinco minutos De quedársela De verticalidad Se está hablando mucho De que si sale No sale Puede ser una semana En la que está desconectado Y creo que Entra y entra conectado Bueno Ahí se respetan Se quieren mucho Y yo estoy convencido De que una de las cosas Con la que el grupo Se va positivo O se va contento a casa Es porque gente como Pascual Que merecía jugar más O Cedenilla o Javer Han tenido la posibilidad De participar Y ayudarnos en esa victoria Sí Cuando llegué Y me preguntaste Y qué equipo quería Os dije que evidentemente Queríamos un equipo Más que dominador Proactivo Y proactivo significa Que generarse cosas con balón Pero yo creo que había que subir El nivel En provocar cosas también En fase defensiva Yo creo que el equipo Va asimilando eso Al principio me ha costado Un poquito Entender más los conceptos Pero yo creo que El grupo lo va asimilando Y vuelvo a repetir A pesar de que hoy Había cambio importante Como Pascual Como Concha Que tampoco había sido titular En los últimos partidos El equipo ha mostrado El equipo ha mostrado un nivel Un nivel alto Y se ve el domingo Pero luego hay un trabajo Durante la semana Importante Esta semana además Hemos contado Con la ayuda de la cantera La semana pasada Subió Fran Esta semana Subió Ramírez Saldaña dio una molestia Estomacal Y Miguel lleva entrenando Con nosotros El portero Del División de Honor Como un animal Esta última semana Y ellos entienden también Que todo ese trabajo Que se hace durante la semana Es consecuencia del resultado Y cuando sobre todo Hay un resultado Ellos miran atrás Y te digo yo Que lo he agradecido Con esa gente Que nos ha ayudado También del filial Esta última semana Me dice que creo Que vamos en la buena línea Creo que estamos trabajando bien Y que hay que seguir Esto es una historia Que se acaba hoy Y ahora empieza otra historia Que se llama Que se llama Socuellamo Y ojalá Ojalá Pues pueda ser Con la afición El próximo domingo Porque creo que hoy Hubieran disfrutado Bastante con nosotros Sí, para empezar Con un buen pie Después del parón Que siempre es importante Pero vuelvo a repetir Al final son tres puntos Un buen partido Y aquí hay que vivir en presente Y nuestro presente Empieza mañana Y nuestro presente Se llama Socuellamo Porque los partidos Se ganan allí En el verde Y para eso hay que trabajar Durante la semana Y merecerlo el domingo Lo demás no va a ganar el partido Va a ganar que lo merezcamos Allí dentro Sí, es que tenemos que Vivirlo así Y no solamente vivirlo así O entenderlo así Sino también demostrarlo Y en ese sentido Hay que ser ambicioso Hay que demostrar Y hay que correr Y yo creo que El equipo está corriendo Y es un elemento importante Para que además De juego haya La actitud que estamos viendo Sobre el terreno de juego ¡Gracias!